Haciendo el cierre de esta gran presentación, agradecemos la asistencia y la participación de todos y que el rock chileno tenga mucho, mucho más aguante y cada vez sea más y más grande, más Pau el compadre. Esto es Lai's haciendo ruidos en el aire. Agradecimientos totales. Vamos, chau. Música Tienes en tu destino su vida y futuro Un camino cortado con fuego y dolor Vivo las peneras, las de final en fin Comenzan tu vida y les veas morir Caminas descartando las lunas calles Tus las promesas de que nunca amarte Y te olvido El que te habló solo de pasión Dejó tu vida en la desolación Cadenas que te atan al dolor La patria es mi grande de tu traición Cargas sobre tu espalda la cruz y la espalda Sombras en tu cabeza Las se llaman también Y no vas a pagarme Volver a sentar Hacer vencer en lo que no quieres Es que jamás tocan a ver Te suelo tocar Bajar tu mirada y volver a llorar El que te habló solo de amor y pasión Dejó tu vida en la desolación Cadenas que te atan al dolor Cajas transizantes de tu traición 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 ¡Cuidados en el aire!